¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¿Quién robó las tijeras de oro? ¡Con mis maravillosas tijeras te haré ver fantástico! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Mi cabello se ve genial! ¡Mi papá es increíble! ¡Tus tijeras de oro son fantásticas! ¡Que tengan un buen día! ¡Siguiente! ¡Ya! ¡Señor Tony! ¡Por favor arrégleme el cabello de esta forma! ¡No hay problema! ¡Con mis maravillosas tijeras te haré ver fantástico! ¿Dónde están mis tijeras? ¡Perezoso! ¡Señor perezoso! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¿Dónde están mis tijeras de oro? ¡Mis tijeras! ¿A dónde fueron? ¡Oh! ¡Señor Tony! ¿Qué sucede? ¡Sherit Labrador! ¡Alguien robó mis preciosas tijeras de oro! ¿Qué? ¿Han sido robadas? ¡Sí! ¡Por favor ayúdame! ¡Si no las encuentro, tendré que cerrar mi peluquería! ¡No te preocupes! ¡No existe un caso que no pueda resolver! El señor Perezoso y las tijeras desaparecieron al mismo tiempo, ¿no? ¡Exacto! Normalmente, Perezoso cuida las tijeras de oro. ¡De seguro fue él quien las robó! ¡Oh! 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 Esperad un mes para poder cortarme el que he hecho aquí! ¡Lo encontraré ahora mismo! ¡Oh! 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 El señor perezoso se mueve muy lento y ha estado en el baño por un tiempo. Él no pudo haber robado las tijeras de oro. ¿Estás diciendo que se desaparecieron muy solas? Todo crimen deja una marca. Deben haber pistas que todavía no hemos encontrado. ¡Oh! Esto se ve como la huella de un niño. ¿Oh? ¿Oh? ¡Oh! 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 ¡Esta es la ropa de mi hija! ¿Dónde está Pequeña Pony? ¡Estaba aquí hace un minuto! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Pequeña Pony puede estar en peligro! ¿Qué? ¡Debemos ir a buscarla ahora mismo! ¡Oh, cielos! ¡Mi bebé! ¡Oh! ¡Oh! Los rastros terminan aquí. ¡Separémonos y busquémosla! ¡Entendido! ¡Pequeña Pony! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabello! ¡Pequeña Pony! ¿Dónde estás? ¡Pequeña Pony! ¿Es esto cabello? ¡Oh! ¡No! ¡Es la rija! ¡Arriñé tu ropa! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? ¡Ay, papi! ¡Pequeña Pony! ¡Las tijeras son muy peligrosas! ¡Mira! ¡Tu muñeca se lastimó! ¡Por favor, ten mucho cuidado! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Tendré cuidado! ¡Señor Tony! ¡Por favor, mantén tus tijeras lejos del alcance de los niños! ¡Por supuesto que lo haré! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Chicos, herramientas filosas como las tijeras y cuchillos son muy peligrosas porque te pueden lastimar fácilmente. ¡Nunca jueguen con ellas! Cuando hagan manualidades, asegúrense de usar tijeras seguras. También, los padres deben mantener todas las herramientas filosas lejos del alcance de los niños. ¡Recuerden! ¡La seguridad es lo primero! ¡ doesens! ¡Vadabrador!